Música ¿Usted recibió dinero sobre sueldo en gobiernos del presidente Sácar? Gracias, en TV, por favor, van a tener... ¿Recibió usted dinero sobre sueldo en gobiernos del presidente Sácar? Yo no respondo a chambres. ¿Esos documentos son falsos entonces? Presenté en el origen. Música Se sabe que Arena maneja un doble discurso. Adicionalmente, queda en evidencia la doble moral de estos tipejos. Y pues, antes eran copias los que habían salido. De los documentos de los sobresueldos. Ahora que se han mostrado los originales, pues, quisiera saber si Luis Cardenal todavía lo niega. Los fondos de los sobresueldos, obviamente, venían de la partida secreta, pues, de casa presidencial. Música 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 Sí, existen muchos más documentos que mediante vayan pasando el tiempo, pues, se van a ir lanzando. Y no solamente documentos de sobresueldos, sino que hay mucha más información que reventar.